6 con 5 minutos otra vez bienvenidos a esta tercera emisión de imagen informativa vamos con la información esta tarde maestros de la coordinadora estatal de trabajadores de la educación en guerrero bloquearon la autopista nuevamente por enésima vez la autopista del sol a la altura del punto denominado parador del marqués en chilpancingo para exigir ahora una ley estatal que contrarrestre los efectos de la reforma en materia educativa alguien bueno lo que pasa buena parte de estos señores son bastante ignorantes pero alguien les tendría que explicar que no se puede no puede haber una ley estatal que vaya por encima de una ley federal el bloqueo inició poco después del mediodía y primero tomaron el sentido hacia la ciudad de méxico posteriormente el que va hacia acapulco a las 3 de la tarde policías federales llegaron a la zona para desalojar a los manifestantes el jefe de estas fuerzas federales identificado como comandante espartaco diálogo con los disidentes para que libraran la ve la vía o al menos un carril horas después ya después de más de tres horas cuatro horas ya que tenían tomada la autopista y de haber hecho todo tipo de destrozos decidieron continuar su marcha y se dirigieron dirigieron al congreso estatal los maestros que se dijeron al congreso presentaron por segunda vez a los diputados de la comisión de gobierno su propuesta de reformar la ley estatal de educación el magisterio este grupo pide incluir en la ley estatal las garantías a sus derechos laborales la gratuidad de la educación así como la creación de un instituto estatal de evaluación que califique a los docentes de acuerdo a los estándares educativos del estado y de cara de y de cada región pero al mismo tiempo pero al mismo tiempo estos señores están creando este llamado movimiento popular están realizando todo un hay un acuerdo con los grupos de autodefensa y con otros grupos y están tomando instalaciones y anunciando que trabajarán por la destitución la desaparición de poderes en el estado en otras palabras la destitución del actual gobierno estos señores de la coordinadora pero de oaxaca y guerrero no acudieron a la mesa de diálogo programada para esta mañana en la secretaría de gobernación imagínese usted argumentaron falta de condiciones para que los profesores guerrerenses viajaran al distrito federal la falta de condiciones debe ser que ellos tenían tomada la autopista pero no sé cuál es otra falta de condición tendrían en entrevista el vocero de la coordinadora en guerrero minervo morán aclaró que no se trata de una ruptura del diálogo pero dijo que los hechos ocurridos en su estado obligaron a modificar su agenda y privilegiaron el encuentro con los diputados locales lo que están haciendo tiene un nombre se llama chantaje en michoacán normalistas tomaron casetas de peaje sobre la autopista siglo 21 y retuvieron cinco autobuses de pasajeros las unidades fueron utilizadas por estos estudiantes disque estudiantes de estas normales rurales para trasladarse a la autopista agremiados a la cámara nacional de autotransporte de pasajeros y turismo de la entidad pidieron el apoyo de las autoridades para recuperarlas mientras tanto el sindicato nacional de trabajadores de la educación avaló por completo la evaluación de los maestros y la reforma educativa en un comunicado el sindicato que encabeza juan díaz de la torre ya nos lo había dicho aquí ante ayer si mal no recuerdo dejó en claro que ya no habrá resistencia del sindicato contra la reforma educativa pero demandó que se reconozca el trabajo profesional que realizan los maestros frente a un grupo el secretario de educación pública milio chavifeta anunció que concluyó la redacción de las leyes secundarias de la iniciativa de las iniciativas de leyes secundarias para la reforma educativa las cuales serán enviadas al pacto por méxico en el transcurso de este mes detalló que se realizarán reformas a una ley y que habrá dos iniciativas de legislaciones nuevas esto dijo milio chavifeta reformas a tres leyes o mejor dicho reformas a una y dos iniciativas de leyes nuevas se reforma la ley general de educación vamos a establecer una serie de disposiciones de ensamble entre el INE y la CEP para llevar a cabo el coordinador del prd en la cámara de diputados silvano aureoles y legisladores del movimiento ciudadano se pronunciaron por una salida negociada al conflicto en guerrero y que se otorguen los tiempos necesarios para escuchar a las partes involucradas el prd movimiento ciudadano tienen que tener mucha más claridad sobre lo que hacen con este tema entre otras razones porque el gobernador es de ellos y este movimiento lo que quiere es acabar con ese gobierno es parte del chantaje al que están sometidos los gobiernos el federal el local y las fuerzas políticas lo que sucede que lo que peor lo peor que puede ocurrir para alguien que es chantajeado es ceder a este tipo de chantajes al mismo tiempo senadores perredistas y priistas expresaron su respaldo al gobernador ángel heladio aguirre y rechazaron presiones para que deje su cargo por los problemas suscitados con este grupo del magisterio en la sesión de este jueves se presentó una propuesta de punto de acuerdo para establecer mesas de diálogo que atiendan y resuelvan los problemas del magisterio el priista emilio gamboa negó que la renuncia del gobernador pudiera solucionar las dificultades con estos grupos y la verdad no hay no hay forma de solucionar las dificultades con estos grupos salvo que se atienda completa y absolutamente sus demandas no es un margen de negociación insisto una cosa es el chantaje otra la negociación esto dijo emilio gamboa escucharlos sentar en la mesa de la negociación al gobierno estatal el secretario de educación del estado y atender cuáles son las posibles peticiones que den que pueda cumplir el estado de guerrero me parece que no es a través de presiones como pueden sustituir a un gobernador de cualquier estado y de cualquier partido nosotros ahorita estamos en la solidaridad con el gobernador de guerrero y creemos que no son formas de pedir la renuncia a un gobernador porque no se les hace caso a todas sus peticiones el presidente enrique peña nieto envió al senado las propuestas de cinco ternas para conformar la junta de gobierno del instituto nacional de evaluación de la educación que se creará como derivado de la reciente reforma constitucional entre las propuestas por el ejecutivo federal destacan muchos especialistas entre ellos está gilberto guevara niebla perfiles están son varias ternas para los que duran distintos periodos distintos años los perfiles tendrán que ser analizados por el senado y en su caso ratificados por las dos terceras partes de la cámara alta a más tardar el 30 de abril el procurador general de la república jesús murillo caram declaró que el móvil para asesinar a los hermanos y legisladores david y ricardo monreal habría sido una venganza del empresario arturo guardado por el secuestro y la desaparición de su hermano juan carlos ex alcalde de fresnillo en zacatecas en entrevista adelantó que de acuerdo con las investigaciones sobre el atentado frustrado el empresario arturo guardado podría ser el autor intelectual la delegación de la pgr y la supercuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada investigan los enfrentamientos ocurridos ayer en cuatro municipios de michoacán donde murieron 14 personas se confirmó que una persona identificada como mar alejandro mendoza camacho fue puesto a disposición del ministerio público federal luego de un enfrentamiento con policías federales en uruapan entre los delincuentes que murieron en estos enfrentamientos está francisco galliana núñez quien era la cabeza líder del grupo delictivo de uno de los grupos delictivos que operan la zona de tierra caliente ahí en michoacán la comisión de gobernación de la cámara de diputados aprobó con 17 votos a favor 10 en contra y una abstención el dictamen que propone a la junta de coordinación política la lista de los cinco candidatos finalistas a consejeros electorales del ife para el periodo 2013-2019 estos son cinco candidatos es para reemplazar a solamente un consejero a sergio garcía ramírez que renunció a principios de este año el coordinador de los diputados pristas malio fabio beltrones confió en que los legisladores del pan y del prd aprobará la elección del nuevo consejero ningún partido político puede intentar interferir en lo que es la obligación y el derecho que tienen los diputados de votar antes del 30 de abril a quien deba de sustituir al doctor sergio garcía ramírez en las imágenes internacionales con 68 votos a favor y 31 en contra el senado de eeuu aprobó iniciar el debate aprobó iniciar el debate sobre una medida demócrata apoyada por la casa blanca que crearía un sistema universal de revisión de antecedentes penales para los compradores de armas yo no me imagino quién se puede oponer a esto pero bueno si son las cosas allá en eeuu la iniciativa amplía las revisiones de los antecedentes a nuevos compradores de armas endurece las sanciones contra las ventas ilícitas de armas de fuego y aumenta ligeramente los recursos para la seguridad en las escuelas en tanto el national mall en washington este que cruza y todo centro de la ciudad de washington que conecta la casa blanca con el capitolio lugar hermosísimo plagado de museos de monumentos es bellísimo el national mall de washington se convirtió en un cementerio simbólico con tres mil trescientas cruces de madera una por cada víctima que se ha cobrado la violencia armada en eeuu desde la masacre en una escuela de newton en pasado diciembre presidente uruguay jose mújica se disculpó con su colega argentina cristina fernández por los comentarios que profirió sobre ella y sobre su fallecido esposo néstor kirchner la semana pasada mújica que es un hombre de estos que suele hablar en forma muy muy coloquial desató una crisis diplomática al afirmar que esta vieja o sea cristina fernández es peor que el tuerto o sea néstor kirchner en referencia a la presidenta cristina y a su fallecido esposo y mújica había hablado en un acto antes de un acto oficial sin darse cuenta de que los micrófonos estaban abiertos y los candidatos presidenciales de venezuela cerraron sus campañas electorales este jueves las elecciones son el domingo los escasos sondeos han puesto a la cabeza de las preferencias al oficialista nicolás maduro quien ha utilizado la figura de hugo chávez para apuntalar su campaña aunque en los últimos días bueno los sondeos en cualquier cosa menos independientes ahí en venezuela una encuesta ha señalado que se redujo su ventaja sobre el opositor enrique capriles desde el estado suroccidental de apure capriles aseguró que su triunfo significaría una recuperación de la economía nacional en tanto en caracas miles de personas se congregaron para apoyar a maduro quien hizo un recorrido en un autobús descubierto para saludar a sus seguidores